Vamos a ver. Distancia entre dos rectas. Si se cortan, la distancia es cero, ¿vale? ¿Está claro, no? Porque están unidas. No, no están unidas. Se cortan. Se cortan, entonces la distancia es cero. Para calcular la distancia tienen que ser paralelas. Y si son paralelas, los vectores directores tienen que ser iguales. ¿Vale? Si tú te fijas en las dos rectas que te han puesto aquí, estas dos rectas son paralelas. ¿Cómo sé yo que son paralelas? Porque al dividirlos no da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. 2 entre 4 menos 1 partido menos 2. Pero esto no da lo mismo. ¿Vale? Si diera lo mismo serían las mismas rectas. Como estos de distinto son paralelas. Para calcular la distancia te pone esta fórmula. ¿Vale? Te pone c' menos c partido raíz de a cuadrado más b cuadrado. Pero tienes que tener en cuenta que a y b tienen que ser iguales para las dos. Y aquí no son iguales. Para tú poder usar esta fórmula, las dos rectas tienen que ser así. Es que porque para que uses esta fórmula, esto tiene que ser igual que esto. A las 12. A las 9. ¿Qué va? A las 9 no puedo. A las 10. A las 10. A las 10. ¡Pues esto lo multiplica por 2! ¡Es que está ahogado en un vaso de agua! ¡Está ahogado en un vaso de agua! ¿Te parece uno que yo conozco? ¿Vale? ¿Vale? A ver.